Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy, muy bien. Lo que quiero hacer el día de hoy es que les quiero compartir tres ideas de cómo transformar esas playeras viejitas que tenemos en el clóset, que están abandonadas, convertirlas en unas playeras muy bonitas para ir al gimnasio y hacer ejercicio, simplemente para estar en casa. Acompáñenme a ver este video. Empecemos con la primera playera. En esta playera lo que queremos hacer es que empezaremos a cortar de una manera encurvada. Lo que puedes hacer es utilizar un yeso o una pluma para tratar de dibujar para que esté ya listo para cuando tú lo cortes y no se te haga complicado. Como pueden ver, aquí me equivoqué un par de veces, pero no hay problema. Está dentro de las curvas o no se notará para nada cuando se haya cortado. Y vamos a la siguiente manga también. Y listo, vamos a cortar. Asegúrate que el dibujo te haya quedado bien para que la playera no te quede mal porque cuando ya lo has cortado, pues ya no se puede hacer nada al respecto. Pero está bien, si tienes muchas playeras puedes seguirle tratando hasta que te quede de la manera que a ti te gusta. Pero esto es fácil, no es complicado. También te asegurarás de que la parte de atrás quede de la misma manera. Yo lo hice así para que no se me hiciera complicado cuando lo fuera a cortar. Y vamos a cortar también la parte de atrás. Y listo, ya tienes la primera playera. En realidad no es nada difícil, está bonita, se ve mucho mejor, un poco más moderna. Y lo que esto dice, cuando Dios me hizo me estaba presumiendo. Ya ven, se ve bonita. ¿Qué les parece? Sigamos con la segunda playera. Sé que tal vez no se va a ver tanto y lo siento mucho porque es playera blanca, pero aquí yo me encargo de explicarles un poquito. Lo que haremos aquí es que cortaremos primero las mangas. Buscarás el área de la costura para que no se te haga complicado. Que te quede de una manera como camiseta. Ya cuando está lista y cortada, en el lado de atrás lo que haremos es que ahí sí dibujaremos para cortar un poco más. Y lo que harás es que también lo harás de una manera circular y asegurarte que la parte de atrás quede más corta que la parte de enfrente. Y a cortar, se ha dicho. Créeme que la cortada no se tiene que ver perfecto porque no hay ningún problema. Esas playeras de todas maneras se ven bonitas. Lo que haremos ahora es que la parte que quedó de la manga en el área de la costura la cortaremos para hacerla como un lazo. Y quedará de esta manera. Ya cuando lo tengas así, lo único que vamos a hacer es que vamos a juntar la parte de atrás y la vamos a amarrar. A algunas personas le pueden poner un moño, le pueden hacer un nudo o puedes dejarlo dentro para que no se note absolutamente nada el amarrado que le has hecho. Y listo. Fácil de hacer. ¿Qué te parece? Para que se vean los músculos de los ejercicios que yo no he hecho. La última playera lo que haremos es que también cortaremos pero asegurándonos que dejemos como dos dedos de distancia de donde cortemos. Y lo que harás también es que lo volverás a hacer de una manera circular. Yo aquí no utilicé la pluma, simplemente utilicé mi inteligencia. No, es broma. No, solamente fue basándome en la medida que me imaginé que quería que quedara. Y ya cuando esté cortado en el área de atrás, lo único que harás es que la arriba le cortarás de una manera como triangular para que quede de esta manera. Y ya cuando hagas esto, le cortarás toda la costura de arriba del cuello y también la costura del lado de abajo. Y listo. Hecho en Guatemala. Bueno, ya cuando esta playera ya esté lista, lo que haremos es que en el lado de atrás vamos a venir y vamos a utilizar una parte de la playera que cortamos de abajo y empezaremos a hacer primero como un nudo atrás, a juntar esa parte donde estaba el lado triangular y poco a poco iremos amarrándolo de esta manera, en forma circular. Hasta que llegue al último momento y ya cuando está al final lo que puedes hacer es amarrarlo o pegarlo con alguna goma para la tela o coserle como tú, coser yo. No le cosí para nada, solamente le traté de amarrar bien para que quedara bien aquí atrás. Y listo. Fácil. No utilicé ni aguja, ni hilo y ya tenemos esta playera. No utilicé ni aguja, ni hilo y ya tenemos esta playera. Como pueden ver, estas playeras fueron súper fáciles de hacer. Lo único que necesitamos fueron las playeras viejitas, unas tijeras, una pluma o un yeso si tú quieres para poder dibujar la parte que vamos a cortar. Espero que les haya gustado este video y si les gustó denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.